¿Qué es la campaña de la campaña? Que aquellos que todavía no tienen decidido su voto puedan decidirse por una opción, yo diría que por la única opción que puede sacar a Jaén, a la provincia de Jaén, a Linares, del abandono que tienen históricamente y esa opción no deja de ser otra que Ciudadanos, por eso bueno, pensamos que ha sido un día, una campaña intensa, hemos trabajado mucho, lo vamos a seguir haciendo hasta mañana y confiamos en que los resultados, estamos convencidos de que se va a revalidar el escaño al Congreso, que Mariam va a repetir en ese escaño y desde luego vamos a pelear muy, muy, muy en serio porque el escaño del Senado también sea para Ciudadanos en la provincia. Muy satisfechos de la campaña realizada, muy satisfechos del esfuerzo realizado y bueno, a esperar la auténtica encuesta, esa que se producirá el domingo 10 de noviembre en la que tenemos muchísima confianza. Por mi parte, nada más y agradecer vuestra atención que siempre nos habéis prestado durante todos estos días, muchas gracias. Bueno, Ciudadanos ha demostrado que es el partido útil, el partido antibloqueo, hemos ofrecido, ofrecimos en extremis a Sánchez una solución que no pretendía recabar sillones ni mercadear con el poder, ofrecía romper con independentistas, ofrecía no asfixiar a la familia, algo que a cualquier presidente normal no habría ni que haberle ofrecido, pero nos vimos abocados a una segunda repetición de elecciones. Hemos estado cansados, cansados al principio porque veíamos que era algo innecesario, cuando él aceptó la encomienda de Su Majestad el Rey y se dispuso a negociar, ya sabía que estábamos abocados a otras elecciones generales, con el coste que esto supone para todo el país. Aún así, vamos a aprovechar esta segunda oportunidad, yo tengo que decir que en los últimos días ese cansancio se ha convertido en ilusión, hemos visto cómo es Sánchez en estado puro, hemos visto cuál era su reacción frente al problema catalán, hemos visto cómo ya reconoce la desaceleración que vamos a sufrir en economía, y hemos visto cómo es totalmente incapaz de decir qué va a ser del gobierno si él gana o pierde las elecciones. Rivera no es así. Rivera ha dicho que si es presidente va a gobernar para todos con políticas de centro, con políticas europeístas, con políticas constitucionalistas, pero que si no es presidente se va a poner al servicio de los españoles para desbloquear este país. No olvidemos que estamos con los presupuestos de Montoro y esto es ya inaceptable. Yo quiero animar a que la gente se involucre, a que la voluntad de todos se imponga el día 10, a que jamás nos diga nadie más que hemos votado mal, a que el Partido Popular este que ha estado viéndola venir y se escondió debajo del escaño sin poner ninguna solución encima de la mesa, gane nada porque son verdaderos perdedores. Quiero desde aquí transmitir un mensaje de ánimo, de optimismo. Cada vez que se han abierto las urnas, Ciudadanos ha crecido, porque más allá de recabar cada vez más votos, lo que recabamos es cada vez más confianza.